hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo un haul de compras sobre todo de cosmética y tratamiento y son en varias tiendas sephora mercadona flormar pita 33 y maquillalia así que si apetece verlo cada vez que empezamos bueno en primer lugar voy a enseñar este spray secante de flormar lo tenía que haber enseñado hace un montón porque lo tengo desde el verano resulta que a mí me gusta mucho el secante de uñas de spray de flormar y le dije a mi madre que estuvo en una tienda formal que me lo trajera y me trajo este producto de aquí yo pensé que se había equivocado pero no es que le han cambiado el formato ya no viene en aerosol viene en formato spray pero así líquido creo que lleva menos cantidad incluso en este formato se desperdicia un poco más que en aerosol pero lo importante es si a ver si sigue la formulación o no porque a mí este secante de uñas me gusta mucho ya os contaré qué tal va a ver si ha cambiado no ha cambiado en fin el secante de uñas de forma no sé el precio pero creo que ronda los 6 euros empezar por vita 33 he hecho mi primer pedido a esta página es una página digamos junta a maquillalia así que prácticamente son los mismos profesionales y bueno en esta pues venden productos orgánicos productos naturales comética natural todo ese tema y bueno pues había unas promociones yo le compré una cosilla amiga mía que me la pidió y yo pues decidí picar también una de las cosas que me cogí es el contorno de ojos de martina apellido innombrable para mí porque tiene un apellido la mujer está que yo no puedo decirlo y es en formato fluido tiene uno que es en manteca que yo ya lo tengo me encanta me parece súper nutritivo y súper hidratante pero sí que es cierto que es muy empalagoso entonces lo dejo para la noche porque por la noche me da igual tener la cara pringada pero por el día pues quiero algo que se absorba más rápido pero que sea igual de eficaz así que nada me pillé el que es formato fluido y hidrata mucho nutre mucho y es mucho más ligero se absorbe antes que el otro así que de momento lo que llevo probado me está gustando mucho cositas de que cogí en vita 33 estaba de ordinar y de oferta y cogí dos productos desde ordinar y uno que renuevo que es la vitamina c con ácido con esferas de ácido hialurónico este producto de aquí me encanta es una vitamina c que va formulada como una especie de pomada y lleva unas células que conforme unas células una esfera conforme las va tratando en la piel se rompen y llevan ácido hialurónico y en fin ayuda a iluminar la piel y también a protegerla y que mantenga pues la hidratación este producto realmente yo lo utilizo con el reverastrol reverastrol es como un aceite que lo que te va haciendo es aclarándote la piel y regenerándola pero para que se potencie más yo lo utilizo con este producto entonces yo lo compro exclusivamente para ello pero bueno hay otros formatos como formato de vitamina c está muy bien pero tengo otros productos que ahora os enseñaré de vitamina c que también pues quiero probar el otro producto de de ordinari es una novedad para mí y es el ácido 100% de escualeno este producto de aquí no lo había probado nunca pero escucho a mucha gente habla del aceite de escualeno que es súper nutritivo y súper hidratante y que para pieles secas va genial yo no tengo la piel seca la tengo deshidratada pero quiero evitar que se me deshidrate más y bueno pues quiero probarlo esto potencia las cremas hidratantes la nutritiva y proporciona hidratación lo puedes utilizar solo acompañado en fin ya sabéis estilo de ordinari y y nada pues vamos a ver qué tal todavía no lo he probado así que no puedo decir una primera impresión pasamos a maquillalia también productos de cosmética en este caso la marca revolución skin care me cogí de la gama multifruta el spray este que es como una especie de spray revitalizante como un agua tonificada no llega a ser un tónico pero bueno sirve para pues para tonificar para refrescar la piel para hidratarla y este de multifrutas ya os contaré qué tal la gente no habla muy bien de estos spray pero yo con que me humedezca la piel para poder aplicarme después aceite porque yo siempre lo aceite lo aplico con la piel húmeda pues me vendría bien ya ya hablaremos de él y por otro lado el serum ser un prebase de también de la misma gama de multifrutas este de aquí es un va en gotero y los tengo ya sacados de la caja van este gotero y esto es un producto que lo que ayuda a revitalizar la piel a prepararla antes del maquillaje pero ya te ayuda a tratarla como ser así que en fin tiene muy buena pinta tampoco lo empezado ni lo he probado en ninguna de las dos cosas por lo tanto no puedo opinar lo que sí he probado ya una o dos veces de momento es el el night repair este es un aceite también de esta marca de revolution skin care este es parecido al repair el night repair este de de kills o al aceite este que ahora no me acuerdo cómo se llama también night repair algo así de steel outer una cosa más o menos así solo que es mucho más barato evidentemente tiene algunos agentes nutritivos de alguna mezcla de aceite o la pondré aquí porque como no tengo las gafas y con las lentillas no lo voy a poder ver pues ahí yo lo dejo pues haces captura y queréis verlo de todas maneras todas estas cosas luego conforme las voy utilizando hago reseñas en instagram y en facebook por si por si queréis saberlo tenéis redes pues nada van un botero también es un producto muy aceitoso yo pensaba que era como un aceite seco pero no es un aceite que le cuesta la piel absorberse es durillo por eso digo que cuando os enfrentéis a un a una textura así aceitosa que la piel no puede asimilarla siempre le pongáis un vehículo de acceso que en este caso es una crema hidratante o humedecer la piel entonces por eso me gusta el agua estonificante estas porque humedece en la piel y entonces ya pues este producto se absorbe mejor y si no lo estáis en una cree en una crema lo mezcláis con vuestra crema hidratante o la aplicáis y así penetra mejor también así que bueno de momento sí que la piel la deja bien la piel yo he notado a ver lo he utilizado un día o dos tampoco puedo decir mucho pero pero me gusta no me disgusta de momento más cosas de revolución skin care estoy hasta las narices de ver a todo instagram echarse mascarilla y yo he dicho joder pues yo también quiero echar mascarilla de hasta de tarro he comprado dos he comprado esta que es de miel y avena creo algún cereal y esta de aquí esta es para iluminar no la he esta no la he empezado todavía la tengo así en el tarrito y bueno ya sabéis mi obsesión por tener la piel iluminada no como bola de discoteca sino radiante entonces pues nada quiero probar esta mascarilla y os contaré seguramente haré un vídeo que tengo vídeos en el instagram tv pues eso haciendo mi tratamiento y todas esas cosas y me cogí otra mascarilla de ácido y arurónico extra night mascar más una mascarilla de noche esto te lo aplicas cuando te vas a dormir te lo dejas toda la noche actúa no tiene tiempo esta como digo es de ácido y arurónico y es para super hidratar la piel esto es un producto muy interesante que hubiera venido muy bien haberlo tenido cuando hice mi vídeo del ácido y arurónico que lo dejaré por aquí esta ya sí que la he utilizado la utilicé una vez o dos es súper compacta y bueno te la pones te la dejas al principio tienen la piel súper jugosa mientras que la va absorbiendo muy fresquita una sensación muy agradable y por la mañana yo me levanté sí que tenía un poquillo de exceso por ciertas partes pero por otras mi piel se la había tragado entera pero noté la piel muy muy bien por la mañana así que está de momento chapo pasamos a mercadona no penséis que he cogido comética en mercadona tengo algunas cosas de maquillaje que os enseñaré en otro vídeo me ha dado la hora por tener un montón de perfumes y de colonia y cositas así porque todos los días depende de mi estado de ánimo me gusta echarme un perfume o otro yo tengo mis perfumes de cabecera los que me gustan perfumes de verdad que por cierto tengo que hacer otro vídeo de mis perfumes porque el otro tuvo mucho éxito y quiero hacer más vídeos de perfumes lo que pasa es que yo tampoco soy muy perfumista pero bueno yo sé que a la gente le gusta el caso es que mirar me gusta mucho la marca esta de flor de mayo que la venden en mercadona y también la venden en lit y en algunas perfumerías son como imitaciones chiquititas inspiración en otros perfumes pero tienen unos botes súper cookie van sacando colecciones yo por ejemplo tengo uno morado que es un corazón morado y que se llama violet que es un parecido al ultraviolet de pacorra van en fin que van un poco inspirados pero los botes son monísimos han sacado este año estos dos que son los sweet keys estos de aquí el azul tienen distinto nombre pero es que no lo voy a ver no lo veo pero bueno el azul y el y el lila son dos botecitos de labios muy cookie y bueno este este huele como a este me recuerda a una colonia no sé decir exactamente cuál pero es así como muy floral huele muy bien y este vida es un poco más dulzón un poco más me recuerda a mora así como un olor a mora una cosa así dulzona huele muy bien y queda muy chulo en el tocador el flor donna es un monedero mirar qué cosa más cookie y este se parece y se tiene un cierto parecido es como una mezcla de él la vía es belle pero con un toque de agua de rochas una cosa así parecida no sé a cuál se parecerá la verdad que hay muchos perfumes que se parecen a la vía es belle son así dulzones potentes y éste tiene ese cierto parecido pero luego tiene el olor éste nacarado como yo le digo al agua de rochas una mezcla y huele muy bien y luego por último este otro que éste no voy a poder decir el nombre porque va a concursiva y yo cuando ponen las letras y pues si no tengo mis lupas y mis cosas no las veo y éste el bote nuevo este yo no lo había visto antes y éste tiene un olor también súper dulzón floral también muy femenino son todos muy femeninos el caso es que no son perfumes bueno esto se va enseguida a mí la ropa más o menos me dura pero bueno pero como son tan cuqui tan chulo por lo mete nervoso y te reaplicas cuando quieres o los tienen en el tocador y llena un montón de olores en fin que me gusta que me gusta tener variedad y luego en mercadona también me cogí este neceser de una de las colonias de ellos mercadona tiene un montón de colonias que también son un poco inspiración a otras y ésta es la de soplo yo hace mucho tiempo que no me compro una colonia en mercadona no sé si esto ha salido nuevo este año tengo una amiga que trabaja en mercadona y me ha dicho que va a salir una de estas navidades creo no lo sé pero ésta no sé si es de este año o lo que es necesario es súper cuco súper cuco me encanta rosa sí como de charol y yo pensaba que llevaba una colonia y una crema y eso pero lleva el perfume soplo intenso en bote de cristal que va así con este formato es una colonia es como una colonia no sé cómo decirlo a mí me recuerda una colonia antigua pero a la vez me gusta porque a mí las colonias están intensas de antes mi madre tiene el chanel número 5 pero el antiguo este tipo de colonia me como que pero una colonia así como de señora pero luego muy sutil muy suave muy atalcada como con talco y huele muy bien yo ya digo que pensaba que tenía una crema pero no lleva ese bote de colonia y luego lleva esto que es súper cuco y lleva otro bote de colonia de la misma me voy a empachar de la soplo intense pero en este formato tan bonito así tipo rose gold un bote precioso para el tocador yo creía porque yo la había visto en el stand una y otra digo pues esta será más ligera y esta será como más intensa porque tiene pinta de perfume pero no son exactamente la misma pero que huele muy bien así que si queréis hacer un regalo pues mira pues con un set de estos tenéis dos colonias para regalar por cierto hablando de regalar finalmente la tuve que regalar porque cada vez que me la echaba me dolía la cabeza así que se fin y me ha durado poco por a comprar uno en cargo voy a comprar desmaquillante de ojos y de agua micela y todo eso pero resulta que estaba pelado ese fuera de del centro comercial nevada de granada porque estaban cambiando el nuevo formato se fuera está cambiando todos sus productos de cosmética y lo está haciendo ahora con mucho más producto material o ingredientes naturales entonces estaban como peladete todavía no le había llegado lo nuevo viejo le quedaba muy poquito en fin así que no me llevé nada de eso pero me llevé bueno voy a empezar primero por mascarillas que me gustan mucho las mascarillas de sephora y nada me cogí repito con la buble donde está la buble aquí la de babel está la de babel que detox todas llevan pañuelito de este para ponerlo en la cara y está desintoxicante esta ya he usado varias de ella y me gusta mucho porque es que deja la piel fresca limpia desintoxicada sobre todo para cuando tengáis días con mucho agudito de eso pues la verdad que me encanta lleva como espuma tú te la pones va las espumas creciendo y mola me cogí esta que es una mascarilla de aceite dos en uno y esta es súper hidratante a ver qué tal ya todo esto es como siempre en productos terminados es donde donde puedo hablar de ella esa yo no he probado nunca como tampoco he probado esta que es la heiting que esta es una mascarilla confortable para dar confort a la piel para relajarla en fin cuando están un tratamiento calmante digamos ya os contaré también y por último una súper nutritiva que es esta de coco que está de formato redondo estaba compré yo una y otras la compré a mi amiga no es a ver si le iba ya bien y nada y por último en lo de las mini tallas me cogí este set de pipsi en productos de mini tallas de viaje este es el de vitamina c por eso he dicho antes que tenía otros productos de vitamina c aparte del de ordinaria que os he enseñado antes que os he enseñado antes que lo utilizo con el reverastrol pues esto de pipsi si lo quiero utilizar a modo de tratamiento de vitamina c para darle luminosidad y aportarle antioxidantes a la piel quería el de ácido glicólico el glow el tratamiento glow este de de pipsi pero luego me recordé que tengo ahí medio litro de ácido glicólico de de ordinaria me pareció una tontería coger de de pipsi cuando termine el de ordinaria ya veré lo que hago pero de momento me cogió esto de vitamina c me gusta el formato pequeño porque esto no es un producto barato la mini talla ya de por sí creo que valía unos 20 euros el original vale cada bote pues de sus 20 euros y la vitamina c tampoco es que sea una cosa muy fácil ni que todas las pieles la admitan así que creo que tener tamaño justo para ver si me va bien o no y si me va bien oye pues si es la para fea pues me lo compro y si no puedo hasta luego lo que se fuera mediano está muy escrita que están aquí y medio está también que va aquí en un librito no sé creo que serán nuevos productos de ese proyecto que están reformulando y sacando más productos una muestra del mont paris d de perfume que está aquí y ya está pues ya donde cada cosa en su sitio empezaré a ir probando cosas y nada más y antes de nada quiero invitaros que paséis por mis redes sociales por instagram facebook y twitter donde podría encontrar mucho más contenido maquillaje reseñas de productos incluso detallitos sobre mi vida así que os las dejo por aquí en la cajita de información tenéis los enlaces y os espero allí que si no pues que nos vemos en el siguiente vídeo un besazo muy grande y hasta pronto chao